Desde ya comienza a activarse el paro minero en el departamento de Córdoba, los manifestantes trancaron la mañana de este martes el puente San Jorge en Ayapel para exigirle al gobierno del presidente Gustavo Petro el cese de los decretos gubernamentales 1035 y 044 que según ellos afectan su actividad minera. Ante este escenario desde la Policía Nacional que se encuentra en el sitio para velar por el orden público, recomendaron a los conductores tomar vías alternas como la de Medellín, Turbo, Arboletes, Lorica para evitar el colapso en este punto del departamento. Como se sabe la manifestación estaba prevista para la mañana del lunes pero en Córdoba la iniciaron este martes a diferencia de otros departamentos como Antioquia, Santander, Boyacá y Norte de Santander donde protestan desde ayer. Los manifestantes quienes piden al gobierno del presidente Gustavo Petro que su actividad sea reconocida como minería ancestral y tradicional indicaron que no levantarán el bloqueo hasta que sean atendidos por el orden nacional. El alto mando de la policía se encuentra mediando con los protestantes para que dejen un carril humanitario que permite el paso de ambulancias y otros vehículos que consideren de gran relevancia.